Medellín, ¿la ciudad? Ah no, pero es que la ciudad para mí es demasiado importante. Estamos muy contentos de vivir en esta ciudad como Medellín. Tenemos Metro Plus, las bicicletas, me las disfruto, me ahorra mucho el pasaje. Para mí lo mejor de Medellín es la calidad de su gente, su amabilidad y los sitios que tiene para visitar. El clima, el metro, el progreso. Quieren iniciar y cortar güey. Lo mejor de Medellín es el progreso que se ve acá en la ciudad. Me encanta mucho por el clima también que tiene la ciudad. Por eso nos caracterizamos por ser la ciudad de la eterna primavera.